Educar para que nuestros niños sean felices. No hablamos de un eslogan, sino de un modelo de enseñanza que nació en el país asiático de Bután. En Chile, un establecimiento lo adoptó hace tres años y hoy sus alumnos incluso tienen sesiones de Reiki. Es la escuela Manuel Rodríguez de San Felipe. Su índice de vulnerabilidad es del 90% y a pesar de ello lograron subir 40 puntos en el último SIMSE. Un ejemplo sin duda para aplaudir. Esto es Historias en 8 Minutos. ¡Tía Patti! ¡Tía Patti! ¿Quién es la tía Patti? ¡Tía! ¡Ella! ¡Ella! ¡Tía Patti! ¡Ah! ¿Cómo llegaste tú a esta escuela? El año pasado presenté un proyecto aquí al director, un proyecto hermoso de una reeducación a los papás principalmente de las cuatro villas, la 250 como se le llama a San Felipe. Perfecto. Entonces, los niños... Una población conflictiva. Quizás no conflictiva, es una población muy vulnerable, necesita mucho apoyo. ¿Tú fuiste a buscar a los niños? Casa por casa, sí. ¿Por qué? Porque las mamás me dicen, muchas me decían, tía yo no tengo para colación, yo no tengo uniforme, no tengo libros, cuadernos y la escuela ofrece todo eso. Es maravilloso. ¿Podríamos decir que esta es como una burbuja de felicidad en medio de este entorno? Puede ser, sí. Es una burbuja, se puede romper, pero estamos ahí para volver a sellarla. ¿Quién quiere conversar con la cámara? ¡Yo! ¡Yo! Anda y entrevista a tu profesora. ¿Y tú eres feliz? Yo soy feliz, muy feliz. ¿Eres feliz acá? Sí. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Y todos nos están felices? Sí, aquí son todos felices. Sí. ¿Y tú crees que nosotros somos felices? Sí, sí, yo creo que ustedes son felices porque ustedes me lo demuestran cuando están aprendiendo. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Por qué? ¡Por qué bacán! Me quiero que me cuentes, Cristian, de qué se trata el método de la felicidad. Enumérame los ejes, por favor. Ya, lo primero es transparencia en la gestión. Acá participó el departamento de... El rescate de la cultura. El rescate de, digamos, del medio ambiente. La buena utilización de los recursos, eso es clave, es clave. Lo poco que hay, hay que optimizarlo. Aquí no hay ningún miedoso. Un campo, un campo de largos pastos verdes. Y el último es que la vida de ellos nos preocupa, las problemáticas de vida, activar psicólogos, tener la contención, digamos, del día a día. Porque no es una escuela que no tenga problemas. Al contrario. Es una escuela que tiene una metodología para solucionarlo bien. ¿Les sirve un poco para liberarse de sus cargas, de su entorno? Sí. Los niños muchas veces lloraban en primera instancia. Es que ellos a través de la conexión, de su voz interna, de la tranquilidad y la paz que trae el reiki, ellos se puedan reconectar con otra experiencia. Porque muchas veces ellos no lo pasan muy bien. Fuera. Estamos en la frontera que nos separa de nuestra escuela, digamos, de la población del barrio donde atendemos a los niños. ¿Dónde ha visto, Benjamín? En la 250, en la calle 6, aquí en la vía 250. ¿Hay mucha estigmatización? Sí, demasiada estigmatización. Uno lo ve, lo palpa. Allá vivo con mi mamá, mi padrastro y mis otros tres hermanos. También vivo junto a mi primo y otro, y mi tía. De repente hay pelea entre los familiares. Y no es muy bueno porque... Como que se tiran balazas y se gritan de la esquina a esquina y eso, o tiene feo. Y al llegar a una escuela estigmatizada, lo único que nos quedaba, digamos, en esa crisis que uno ve, o se hacía algo. O se generaba una nueva idea de escuela. Entre estar en la casa y venir al colegio, ¿qué prefieren? El con el colegio. Acá puedo estar con mis amigos, puedo estudiar, puedo jugar. Acá en el niño no ven oportunidades dentro de este sector. Pero si pasan de aquí para allá y llegan a nuestra escuela, nosotros les mostramos que sí puede haber un mundo distinto de oportunidades para ellos. ¿Qué te gustaría estudiar? Yo quiero ser médico o algo así. Yo quiero estudiar, estudiar enfermería. ¿Ah, también? ¿Van a ser colega? Sí. Arquitecto. ¿Arquitecto? Hay que estudiar harto. Sí. ¿Y te gusta estudiar, o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué representa para ustedes tener la posibilidad de interiorizar a los alumnos de la cultura mapuche, pensando en que quizás en una escuela vulnerable sería la última de las prioridades, no? Por eso la casualidad es porque funciona. Es novedoso, es nuevo. Ahora, si es bien presentado, si te da un concepto, te rellena esta parrilla programática que es la pedagogía del día a día, evidentemente que los niños se acercan. ¡Mari, mari, pici, huel tru! ¡Mari, mari, pici, huel tru, gente! La labor que yo he realizado acá es enseñarles a los niños sobre la cultura mapuche, todo lo que tenga que ver con el entorno de nuestra cultura. La tematización de salas, por ejemplo, es una de las cosas más, digamos, emblemáticas, claro. Tematizar salas desde el ámbito intercultural, reconociendo todas nuestras culturas. ¿Te enorgullece saber que ellos van a salir de acá respetando la cultura mapuche, no discriminando, como sucede en muchos otros lugares? Ese es mi objetivo, ese es mi objetivo. Porque yo cuando estudiaba en el colegio, a mí me discriminaban, me decían indios. Entonces, se veía, se notaba mucho la discriminación. ¿Qué pasa? Que hoy en día, yo estoy a cargo de esta labor, de enseñarle a los niños a que sean igualitarios. De que vean la comunidad mapuche o el pueblo mapuche, igual que ellos, que somos todos personas, que todos tenemos derecho a respetarnos. ¿Qué esperan ustedes de los niños que viven acá, cierto? Y que cruzan a su escuela acá, ¿qué esperan de ellos para el futuro? Más allá de caer en el mero cliché, es lo que se espera de todo, de todo educando, de todo niño, de cualquier parte del mundo. Que sean buenas personas. ¿Cómo te vay? Bien. Bien, bien. ¿Cómo te vayas tú? Sebastián. ¿Qué es lo que aprendiste acá, en la escuela Manuel Rodríguez? El compañerismo. Muchas cosas. ¿Eso es lo que más te queda? Sí, y muchas cosas que aprendí aquí que no se aprende en otro colegio. ¿Cómo qué? Como la solidaridad. Me siento orgullosa de estos niños, porque vi crecer a sus padres. Hoy día los veo a ellos. Y veo que son niños que de verdad rescataron todo lo que nosotros les queremos entregar a ellos. ¿Te toca darle un abrazo? ¿Te tocó? ¿Y qué significa para ti esta escuela? La esperanza de un país, en el sentido de una esperanza de una nueva educación, de hacerlo distinto. No es difícil, no se trata de dinero, se trata de actitud.